Este es el reporte COVID-19 de hoy 2 de febrero del 2022. El día de hoy se registran 1,148 casos nuevos de COVID-19 para tener un acumulado de casos confirmados en nuestro estado de Chihuahua de 120,869. Los pacientes recuperados, 96,450. Las defunciones, desgraciadamente el día de hoy, se suman 51 defunciones más para tener un acumulado de 9,358. Pacientes descartados, 95,982 y sospechosos en 2,224. La tasa de incidencia de casos activos de los últimos 14 días se encuentra en 99.0 por 100,000 habitantes. A nivel nacional se registran 43,099 casos nuevos de COVID-19 y Chihuahua se encuentra en el lugar número 25 de casos activos en nuestro país. Los casos confirmados en nuestro estado de Chihuahua se encuentran divididos de la siguiente manera. Según el grupo de edad, de 0 a 17 años en un 4.6%, de 18 a 29 años, 22.6%, de 30 a 39 años, 23%, 40 a 49 años, 19.8%, de 50 a 59 años, 15.2%, 60 años y más en un 14.8%. Por cierto, el grupo de edad, en realidad, todos los grupos de edades se encuentra en este aumento de casos. Es muy importante que tengamos bien presente todo lo que son las medidas preventivas. Uso correcto del cubrebocas, lavado de manos, uso de gel antibacterial. Es muy importante que nos cuidemos todos, todos los grupos de edad. Hay que seguirnos cuidando. Con respecto a las defunciones que se encuentran en nuestro estado de Chihuahua, el acumulado es de 9,358. La comorbilidad que está más ligada a lo que es la muerte por COVID-19 se encuentra en la hipertensión arterial. Y el mayor número de defunciones continúa siendo en mayores de 60 años. Por eso hay que continuar cuidando a nuestros adultos mayores. Desgraciadamente, el día de hoy, como le decía, 51 casos de 51 defunciones en nuestro estado de Chihuahua. Así que hay que seguir cuidándonos todos. Es muy importante. Con respecto a los casos confirmados por municipio, se encontraron en los siguientes en Ciudad Juárez, en Chihuahua Capital, en Parral, en Cuauhtémoc, Delicias, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Camargo, Huachochi, Jiménez, Bocoina, Mioki, Sausillo, Guerrero, Buenaventura, Allende, Guazapares, Chinipas, Madera. También en Ascensión, en Casas Grandes, en Ahumada, en Ocampo, en Urique, en San Francisco del Oro, en Valle de Zaragoza, en Guadalupe, en Pragedis, G. Guerrero, en Morelos y en Rosal. Con respecto a las defunciones, las defunciones se encontraron en los siguientes municipios y tenemos el siguiente acumulado. Ciudad Juárez tiene 4.331 defunciones acumuladas. Ciudad de Chihuahua, 2.396. Hidalgo del Parral con 350. Cuauhtémoc con 401. Jiménez con 109. Guerrero con 57. Janos con 16. San Francisco del Oro con 23. Vallesa con 10. Estos son los municipios que presentaron defunciones reportadas en las últimas 24 horas. Con respecto al reporte de hospitales, tenemos el reporte de 27 hospitales IRAC, los cuales tienen 376 pacientes hospitalizados. De estos 376, 85 se encuentran intubados. Y esto nos da que tengamos un porcentaje de ocupación hospitalaria de un 63.68 con respecto a las camas destinadas para COVID-19. Y con las camas destinadas con ventilador, se encuentra un porcentaje de 39.35%. Este es el reporte COVID-19 del día de hoy, no sin antes invitarlo a que acuda a llevar a cabo lo que es la vacunación, el refuerzo de lo que son la tercera dosis para entre 40 y 59 años. Se encuentra en la mayoría de los municipios de nuestro estado de Chihuahua. Es muy importante completar este esquema de vacunación para prevenir una enfermedad grave o prevenir la muerte. Así que le invitamos a que acude a todos los puntos de vacunación de nuestro estado de Chihuahua. Muchas gracias.